Música 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 No lo hay Y es en la oscuridad El polvo nos levantará Hoy nadie como tú No lo hay Dios es grande Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Nuestro Dios amará Grande el poder Nuestro Dios Si mi Dios es grande Dios es grande Dios es grande Y Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Nuestro Dios amará Grande el poder Nuestro Dios Y Dios es grande Y Dios es grande Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros, Él nos podrá parar Que nos podrá parar Si Dios es grande, Dios es fuerte Nadie se guarda en la serpente Nuestro Dios sana, grande el poder nuestro Dios Si Dios es grande, Dios es fuerte Nadie se guarda en la serpente Nuestro Dios sana, grande el poder nuestro Dios Si Dios es por nosotros, Él nos podrá parar Si Dios es por nosotros, Él nos podrá parar Si Dios es por nosotros, Él nos podrá parar Si Dios es por nosotros, Él nos podrá parar ¡Aleluya! ¡Aleluya!